Aprender los procesos de la historia nos ayuda a entender lo que pasó. Mi nombre es Batistruta. Eh, digo, bautista. Lindo nombre, soy tío. Desde acá yo viajo a la historia. ¿Y alguien te pone a salir, viajar? No, un viaje, me transporto. ¿O sea, mentalmente? Te voy a mostrar. ¡Vamos! ¿Cómo puede ser los súbitos traidores? El rey nos necesita más de ayer. ¿Por qué obedecer? Nuestro es el poder. Porque así lo manda el rey. Porque nació en una de oro. Pero fue humilde como un peor. Porque supo jugarse entero. Por este credo de la pasión. Soy argentina. El rumor de una nación. Sos el país. Llámame tina. Que es mi nombre para vos.